Buenas noches, vamos a iniciar con lo que respecta al módulo de gps navegador. Bueno, para hoy día hemos considerado como actividades analizar, digamos, o revisar o entender cómo el triángulo recto lo consideramos como base de la topografía. Luego vamos a repasar los cálculos descoordenados para lograr distancias horizontales y verticales. Una repasadita y después interpretaremos un plano cartográfico en el AutoCAD, cómo lo trasladamos al AutoCAD y cómo lo ubicamos en su posición correcta de acuerdo a su cuadrícula dentro de nuestra pantalla de computadora. Para así de repente proyectar algún punto, algún perímetro, algún lugar que queremos ubicar, obtener su coordenada y luego eso colocarlo o insertarlo en un gps navegador y rastrearlo. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Digamos, como primer punto, analicemos cómo el triángulo recto es la base para los cálculos horizontales. Bueno, acá es horizontal, no es, a ver, para, perdón, 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 un ratito. Bueno, acá es, a ver, para, perdón, 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 perdón. Triángulo recto. Triángulo recto. Porque, digamos, en base al triángulo recto es lo que se hace en los cálculos, tanto para el gps, en este caso manuales, pues, ¿no? Para el gps, para nivelación, o de repente queremos determinar algo también con el teodolito de estación total. Aunque la estación total ya no bota la distancia, pues, ¿no? No nos bota la diferencia de altura, todo. Pero, digamos, para hacerlo de forma manual con el gps o con algún dato de teodolito, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina, digamos, la distancia horizontal de un punto a otro y la distancia vertical y la diagonal? Si fuera, si fuera, si este triángulo estuviera en planta, o sea, como un plano en planta, digamos, de igual manera, ¿no? Y si estuviera en elevación, de igual manera, también podemos hacer nuestro cálculo. Porque en A imaginémonos que tiene coordenadas, tiene coordenadas. El este, el norte y la altura. El C igualmente. El B igualmente. Tenemos que saber, digamos, que para sacar la diagonal, es, pues, la base, la base al cuadrado, más la diferencia de altura, o la distancia que hay acá, también elevado al cuadrado, todo eso, la raíz cuadrada, nos va a arrojar la diagonal. Nos va a arrojar la diagonal. Eso, por eso, por eso, entendemos como, como base fundamental, es el triángulo recto, quien nos, que lo tenemos, digamos, como patrón para sacar todas nuestras tres distancias, con que, en que se basa la topografía, ¿no? El horizonte, el vertical y la diagonal. Eso, de repente, podemos hacer un cálculo. Acá es un ejemplo, como, como se ha hecho un cálculo de, de un, este, de un espacio, de un espacio, como, como se hace el procedimiento y llega, se llega a tener la distancia. Se llega a tener la distancia, ¿no? Luego, bueno, bueno, digamos, acá, de repente, podemos hacer un ejercicio con este triángulo, que, que debemos, vamos a suponer que acá tengamos, pueden ir preguntando alguna consulta, pueden ir preguntándolo, pero debemos, digamos... Digamos, digamos, digamos que acá, en esta base, tengamos 200, 200 metros, así con números enteros, para poder, este... Para poderlo calcular rápido, y por acá, puede que tengamos 25 metros, ¿no? Entonces, ya sabemos, entonces, ya sabemos, que nuestra fórmula va a ser 200, 200, 200, vamos acá, a ver, corregimos acá, corregimos acá, corregimos acá, corregimos acá, texto, ya sabemos, que tenemos que, distancia, vamos a encontrar la distancia de acá, distancia va a ser, igual, va a ser igual, a la raíz cuadrada, ya tenemos que, dibujar, a ver, con que hacemos, Y, este, vamos a ver, con que hacemos, este... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, acá, vamos acá, así, en forma normal, esto va a ser así, La distancia, la distancia va a ser, va a ser, va a ser, 200, 200 al cuadrado, más, el 25 si tuviéramos ahí una calculadora a la mano lo van haciendo para ver cuál es nuestro resultado entonces ya acá ya haciendo todos los procedimientos nos va a salir igual a ver yo lo voy a calcular vamos a calcular acá va a salir 200 200 el cuadrado vamos a sacar 25 el cuadrado más 40.000 igual 40.625 todo esto es su raíz cuadrada entonces la distancia va a ser vamos a sacar la distancia es 201.56 de acá la distancia la distancia es igual 201.56 201.56 sería nuestra distancia y así para otros este 201.56 en nuestro resultado acá entonces así ese mismo procedimiento prácticamente va a ser para todo aquí le estamos sacando digamos solo con distancia que es un poco más sencillo tengo mi distancia acá tengo mi diferencia de altura o distancia podría ser porque podría ser estuviera el dibujo en planta ¿no? pero lo otro es que puede podemos tener en B una cota una cota una cota acá en B otra cota en C y este sacamos este la la diferencia de altura pues ¿no? puede que la puede que arriba de hecho que arriba si es 2.000 si es 2.000 ahí perdón si es acá 2.000 arriba tendría tendría que ser para que sea 25 su diferencia de altura tendría que ser este a ver a ver 2.025 pero ¿no? entonces acá arriba arriba tendría que tener una cota de 2.000 25 2.025 entonces ya tenemos una diferencia de altura imaginándonos que por acá esta línea nos está indicando entre A y B una ladera de terreno ¿no? si es así una ladera de terreno entonces prácticamente tenemos que tener cotas ¿no? cotas las diferencias de altura nos va a dar esa distancia y se hace la operación ¿no? y por acá y por acá de A y B el plano nos está indicando 200 metros 200 metros pero ¿qué resulta? que cuando caminamos que cuando caminamos si se nos ocurre medir con 200 metros no va a llegar acá no va a quedar antes nos va a quedar antes porque todos los planos están representados con distancias horizontales eso hay que tener muy en cuenta por eso a veces a veces es la controversia la discusión en los linderos dice no pero si si tu plano dice 200 ¿por qué va a llegar este más allá ¿no? resulta cuando miden con la huincha el asunto es pues que el terreno está inclinado el terreno está inclinado obligado con huincha va a ser más va a ser más la distancia ¿no? pero si el terreno es plano o llano la diferencia pues va a ser centímetros nada más ¿no? eso tenemos que tener consideración y si tuvieran las coordenadas igual es el mismo procedimiento las coordenadas que están en A todas las se restan ¿no? con las coordenadas que están en C todos los estes y los nortes y igual claro si fuera un plano en planta ¿no? si fuera en planta este triángulo entonces ya no va a haber cotas si no va a haber la otra el otro extremo es decir que si fuera llano pues el terreno ¿no? pero si es accidentado usamos las altitudes también ahí usamos usamos las altitudes para ver la diferencia de altura y de acuerdo a eso calcular calcular la calcular este todo el terreno ¿no? todo el terreno a suponer que fuera fuera así fuera así fuera así de repente así terrenos por lo general son este accidentados entonces todo todos los vértices tienen que tener coordenadas y si es un terreno sumamente accidentado entonces tenemos que tener en consideración también la altitud la altitud para poder hacer nuestro cálculo también con la diferencia de altura pues si bien es cierto vamos a obtener acá la la distancia las distancias diagonales o inclinadas pero eso 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 no lo vamos a conseguir también con la diferencia de altura ahí trabaja los tres datos los tres datos x y z por eso decimos que el triángulo es la base de los procesos topográficos claro que cuando manejamos el programa en gabinete este de repente se nos hace facilísimo porque el programa lo hace todo pero no tenemos el programa no tenemos la computadora en campo tenemos que saber los procedimientos para poder hacer el trabajo si hubiera una consulta que no no duden en hacerlo para ir avanzando porque esto solamente no es mucho tiempo para pasar al otro al otro al otro capite que hemos quedado para lo que ya vendría lo que es la ya vendría lo que es la interpretación del plano en el cartográfico no ahí yo va a ser necesario compartir la pantalla de del autocad ojalá se pueda apreciar bien a ver para poder para poder este procesarlo entonces ahí ya estamos en nuestra pantalla de autocad por acá voy a tener chat para cualquier consulta pueden hacerlo entonces este voy a voy a voy a jalar mi plano cartográfico pero pero para esto había acá un concepto a ver acá hay un concepto de que quiero que ustedes lo bueno esto lo vimos en la lección anterior el cálculo de las coordenadas no esta es una planilla que se ha pegado ahí desde la nivelación pero esto digamos es lo que es el concepto de un plano cartográfico no un plano cartográfico dice dice en cartografía los planos son representaciones geográficas de pequeñas extensiones de un territorio son mayores a la que se representan normalmente en planos arquitectónicos por ejemplo plano urbano o la representación de una ciudad claro el plano cartográfico si bien él dice son representaciones geográficas pequeñas en el sentido de que los planos este o los mapas son mucho más extensos en este caso acá los planos cartográficos están digamos codificados de acuerdo a cierta porción de territorio en el Perú el Perú digamos hablando de Perú o también en todo el globo digamos está distribuido por cuadrículas cuadrículas cuadrantes y a la vez esas cuadrantes está más subdividido por otras cuadrantes más de cada territorio de cada país de tal manera que todas esas esos planos cartográficos como vemos acá tienen su código tienen su código entonces eso eso ya está normado está normado tiene su grilla o su cuadrícula que le llamamos para poder identificarlo para poder identificarlos y ubicarlos y todo ello todas estas coordenadas están pues en UTM en UTM y en base a eso ya bueno uno seguía en el campo sabiéndolo interpretar puedes hacer algunas este algunas este ubicaciones y algún algún ruteo hacer algún seguimiento de algún lugar donde quieras ir o ubicar ahí un terreno un terreno más pequeño que se haya levantado y se haya levantado con gps en este caso todo su perímetro ubicarlo ubicarlo ahí y tal igual así también como el googlear se ubicaría bien para eso entonces quiero compartir la quiero compartir el ya el autocad para jalar a ver tengo acá un archivo tengo acá un archivo vamos a ver para jalar un plano un plano cartográfico vamos a encargar este autocad ahí lo tenemos vamos a buscarlo ya lo he puesto en el escritorio cartas geográficas acá está mi archivo de cartas geográficas lo busco este es por ejemplo la carta ya está ya está en el autocad pero si lo tenemos en imagen solamente solamente hacemos copiar y pegar copiar y pegar y se pega en la pantalla del autocad aquí tenemos aquí está este es un plano cartográfico cartográfico lentos esto no lo vamos a mover está cargando ahí tenemos dos planos cartográficos seguramente el trabajo cruza las dos cuadrantes pero acá podemos apreciar su código de la sus códigos en base a estos códigos ubicamos ubicamos nuestro trabajo incluso estos códigos siempre tienen que ir referidos en las memorias descriptivas para cuando lo van a revisar sepan a qué cuadrante pertenece a qué cuadrante pertenece justo ahí están sus datos técnicos todo su leyenda su leyenda para saber interpretarlo las líneas las líneas que están ahí se encuentra cómo representan los lagos qué más nos interesa los lagos los ríos el digamos acá ya está bien y todo todo lo que lo que está dibujado acá viene ahí en la leyenda entonces aquí hay que darse cuenta que siempre el este avanza o aumenta su valor hacia la derecha y el norte siempre su valor va a avanzar hacia arriba hacia arriba aquí vienen las los valores del este y para el lado de acá los valores del norte vamos a coger por acá un valor completo un valor completo acá nos está queriendo acá lo lo simplifica hay que tener en cuenta que lo simplifica por cuestión de espacio pues no aquí nos está queriendo decir que esta línea corresponde al valor de 9.300.000 esto 9.300.000 acá nos está queriendo decir desde el inicio acá nos está queriendo decir esta manera de representar nos está queriendo decir que 170.000 170.000 171.000 acá ya no le ponen el 1 ya 172.000 173.000 175.000 que quiere decir que que las cuadrículas están las cuadrículas están de mil en mil de mil en mil están las cuadrículas eso hay que tener muy en cuenta incluso también está representado en geográficas pero acá dese cuenta que al inicio nos están indicando al inicio nos están indicando 169.000 es esta línea y de ahí ya lo simplifican más acá lo simplifican más ya más a la derecha entonces hay que entender que eso eso es desde desde acá 169.000 170.000 171.000 172.000 y así sucesivamente al igual de acá nos está indicando que están empezando en 9.281.000 9.281.000 y acá lo repiten entonces esta línea es ese valor esa línea es ese valor que se va hasta el final de este cuadrante hasta el final de este cuadrante entonces acá será 9.350.000 9.350.000 9.350.000 y así por acá también está lo mismo acá también está este 174.000 175.000 y yo quiero que me confirmen si se está viendo la pantalla a ver si se está viendo la pantalla quiero que me confirmen a ver porque en la mañana tuve problemas con la pantalla que se distorsionaba de repente este no se ve bien pero esto de todas maneras este estas lecciones como están siendo grabadas le vamos a hacer llegar nos hacen recordar por si acaso nos hacen recordar si no les llega pero le vamos a hacer llegar para que ustedes también con con calma lo analicen saquen sus datos de todo lo que se necesite de todo lo que se necesite pero pero esto es digamos esta es la forma de hacer la interpretación de este plano cartográfico y como ustedes verán aquí está por ejemplo el pueblo los pueblos el río esto ya sabemos que significa el río y aquí dénse en cuenta que están los valores de las curvas de nivel las valores de la curva de nivel que están a ver a 1600 1800 acá hay una curva 1700 o sea la curva de nivel están cada 50 metros este es 1600 1600 1650 1700 por acá hay otra que apenas se ve 1750 y 1800 están acotadas cada 200 metros pero la la las curvas menores digamos así están cada 50 metros ya sabemos pues que cuando las curvas se juntan es un despeñadero o un terreno accidentado y cuando las curvas se abren como en el caso que vemos acá es un valle ¿no? es un valle una parte una parte plana digamos ¿no? las ciudades este puntito que se ve significa la cota la cota de esta punta que debe ser una elevación o la punta de un cerro ¿no? entonces 1876 es esa cota 1786 acá debe ser 1750 acá debe ser 1750 1700 ¿no? 1700 debe ser esta cota si la seguimos vamos a encontrar su valor por ahí pero es complicado pero es un poco complicado seguirlo ¿no? seguirlo pero cuando a veces el trabajo no requiere seguir 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 la cota tenemos que seguirlo ¿no? estas láminas en campo tenemos que llevarlas por forradas este yo al menos las llevo con con este cinta de embalaje las aforro y para poderlas este andar en el campo porque si no se deteriora entonces acá estamos entendiendo digamos lo que es las curvas de nivel van subiendo ¿no? van subiendo 1600 1800 2000 2000 acá debe ser 2100 2100 van subiendo van en ascenso las curvas de nivel a ver vamos a ubicar por acá otro punto acá nos está indicando que en el vuelo que se hizo no 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 cogió ¿no? por eso aquí claro dice datos insuficientes entonces no representan nada no representan nada y acá ya bueno está enseñando el cerro cerro de los ángeles cerro cada lugar ya le esta aparece con sus respectivos nombres acá el río acá el río por acá debe estar paralelo la carretera estos puntos estos puntos son caminos los caminos antiguos están registrados acá está miren una parte plana una parte plana arriba esta es la cima de una cordillera 2200 1400 1600 esta es una quebrada una quebrada que viene hacia acá este es el río este es el río Cubamba este este plano esta carta mejor dicho esta cuadrante tiene su nombre por acá está su nombre acá está su nombre a ver 13h su código no es cierto su nombre está acá pertenece a Chichapoyas esto pertenece a la Mbamba entonces este que pertenece a la Mbamba viene a ser la cuadrante 14h 14h 13h que está acá que está acá en la parte baja es la continuación es la continuación y esas se pueden pegar también esas las pegamos siguiendo su siguiendo su coordenada se pega y ahí se pega el trabajo importas el trabajo y lo pegas tu trabajo si es una línea o un perímetro lo pegas vamos a verificarla a ver la cuadrante cuánto tiene me dice según las cotas me está diciendo que tiene 1000 entonces vamos a medirlo otro color quiere acá otro color quiere esto vamos a poner una a ver una capa voy a crear acá ponerle mi color o ponerle color ponerle como capa mi medida mi medida mi medida mi medida mi medida que se note rojo rojo vamos a ponerlo a ver aceptar que a veces se oculta esto es un poco complicado manejarlo pero pero a ver medida vamos a ponerle a ver si si se va a ver bueno ahora entonces vamos a medir acá la cuadrante la cuadrante a ver si tiene los 1000 que me dice tenemos que bien al centro tenemos que cogerlo bien al centro para que nos bote la medida nos bota con nos bota con centímetros más o menos o metros de 1005 es que no estamos picando donde corresponde vamos a ver otra medida a ver si si es ahí el otro lado entonces puede ser acá muy a la derecha parece que estuviera ¿no? entonces ahí a ver cuánto nos arroja 1003 1003 pero ya esto es por defecto ya de la como estas son fotos son fotos son fotografías entonces no es como el googlear el googlear más preciso sale tu ubicación ¿no? pero sin embargo esto si sirve para hacer trabajos de campo ¿no? están en mil metros mil metros mil metros cada cuadrante entonces ahí vamos a suponer que digamos lo quiero lo quiero ubicar en su en la posición correcta pero hay que chequearlo no sé si estaré en la ubicación correcta ya con esta opción entraré a propiedades y ahí le colocaré el valor pues ¿no? los valores ahí está x y z entonces voy a comprobar primero voy a comprobar si ese si ese plano está en la ubicación entonces está en la ubicación voy a ocultar acá voy a hemos dicho que este aquí aquí debe ser nueve millones trescientos cuarenta mil ¿no es cierto? a ver vamos a marcarlo vamos a marcarlo este punto este punto este punto de acá lo voy a marcar este punto me dice que es a ver acá ese punto es a ver yo recurro acá aquí dice nueve millones trescientos cincuenta mil en mi norte igual nueve millones trescientos cincuenta trescientos cincuenta mil ¿no? nueve millones a ver nueve millones trescientos cincuenta mil cero cero trescientos cincuenta mil y este me está diciendo acá ciento setenta y siete mil me está diciendo ciento setenta y siete mil el este igual ciento ciento setenta y siete mil ciento 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 siete ciento setenta y siete mil entonces yo que hago para verificar va a ser con más mi va a ser con más el coma y propiedades está coordenada está cero 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 prácticamente está cero cero esta coordenada acá a ver no acá está acá está está no está en la coordenada que me indica el plano entonces aquí lo digitaré aquí me está diciendo ciento setenta y siete mil a ver a ver a ver a ver a ver a ver el sí me está diciendo ciento setenta mil ciento setenta y siete y acá me está diciendo ya se desplazó el círculo pero como es pequeñito de repente no lo vamos a ver pero a ver vamos a ver con el otro nueve trescientos cincuenta mil nueve trescientos cincuenta mil millones trescientos cincuenta uno dos tres enter y altitud no no me interesa no lo voy a sacar quiero la ubicación del círculo a dónde se fue a ver doble clic está por acá entonces ese plano que a pesar que no le he marcado yo debí debí marcarlo cuál es debí marcarlo cuál fue para poderlo pegar acá cuando lo traiga entonces yo lo acerco ya dónde está el plano acá está bueno los dos lo voy a ir llevando los dos lo voy a ir llevando a ver o acá acá está se me ha quedado marcado creo no, no me ha quedado marcado me quedó era el acá este ha sido ciento setenta y siete mil este ha sido entonces porque aquí debía ser dejarle otro círculo ahí, ¿no? para poderlo arrastrar y llevarlo hasta hasta acá llevarlo hasta acá llevarlo hasta acá entonces ahí ya lo ahí lo tengo en la posición real ya ahí lo tengo en la posición real ya entonces esto lo hago más pequeño pero de repente se pierde hay un momento que se pierde este círculo pero ya ya lo ubiqué ya lo ubiqué ahí es ahí está nueve millones trescientos cincuenta mil y ciento setenta y siete mil entonces como ya lo tengo en mi ubicación real o así quiero lo verifico pues no lo verifico con propiedades ahí está ahí están mis valores el el este es y y el es x perdón y el el norte es y ahí ya lo ubiqué en mi posición real ya entonces y cualquier dato que yo tuviera ya de mi gps ya lo puedo lo puedo embonar aquí o plasmar acá ¿no? entonces y así así puedo aquí este verificar también mi perímetro verificar un terreno agrícola una área forestal una área que le van a hacer algún denuncio así con ese mismo procedimiento o quiero ya identifique por acá ya identifique un lugar que me interesa vamos a poner acá cocachimba ya me interesa yo conozco por acá este es el camino que cruza la quebrada entonces este terreno puede ser digo bueno digo de repente este terreno puede ser el que quieren que lo levante o quieren hacerle denuncio yo por acá ya trazaré mi línea trazaré mi línea para ir a verificar ¿no? pero ya si ya tengo datos lo inserto lo inserto para sacar mi plano ya de ubicación esta playita lo quieren medir o quieren hacerle denuncio esta playa haré ya más o menos proyecto mi perímetro lo cierro por acá así no no atraviesa el camino me dicen que es por acá no más tampoco coge el caserío me dicen que por acá lo rodeo entonces lo rodeo y llego hasta acá ya no hasta arriba sino llego hasta acá llego hasta acá esto está compartido en polínea lo voy a explotar porque quiero eliminar acá este punto este punto no me interesa entonces ahí ya cerré más o menos el perímetro de un terreno que quiero ir a verificar que tengo que ir a verificarlo pues así no más no voy a terminar un plano porque aquí no no sale no sale tan preciso ¿no? tengo que ir a campo y constatar y y sacar los linderos correctamente entonces esto se encuentra esto ya tiene tienes un perímetro acá y bueno ya puedes de repente hasta jarearlo sacarle su perímetro ¿no? para ya a grosso modo ver qué cantidad es el terreno de repente esta punta no es muy así por acá será así más o menos así se dan cuenta como ya tenemos un perímetro de un terreno ¿no? un perímetro de un terreno y que ya este lo podemos pasar a otra página en su posición real y este y ya procesarlo y ya su bueno lo queremos hacer todo esto lo queremos hacer sólido ¿a dónde se recorre? acá acá y se junta ¿no? se junta y se hace un segmento todo segmento todo entonces hago control c entonces recurro por acá que recurro por acá a otra página una página nueva me dice acá ¿dónde sale? página nueva a ver a ver a ver a ver a ver acá ya abrir una página nueva y para colocar ese perímetro y ya pues este sacar sus coordenadas o variar y poderlo poder ir a campo replantearlo o presentarlo digamos pero este como un trabajo preliminar ¿no? porque no 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 está terminado no hemos ido a campo no hemos verificado nada estamos haciendo solamente un un tanteo eso se demora en cargar ya entonces esto control B y enter ¿no? enter pico acá ya lo dejé el dibujo ahí pero ahí no ahí 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 se ha hecho mal ahí tiene que ser acá el derecho a ver feles filtro a ver si no le encontramos la opción lo dejamos en cualquier sitio tiene que ver reciente acá está acá está pegar en coordenadas en coordenadas originales dice ¿no? entonces sí entonces en coordenadas originales va a pegar mi dibujo ahí está ahí está ahí está ahí está mi dibujo ¿no? ahí está mi dibujo en coordenadas en las coordenadas originales del del plano del plano cartográfico entonces ya lo tengo ahí lo lo quiero quiero ya este sacarle sus coordenadas o ponerle editarle ya ponerle sus números punto uno en todos los vértices supone que tiene que ir un código ¿no? un código del vértice y la 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 grilla se hace ahí a la grilla las cuadrículas y se hace un cuadro de coordenadas de cada punto ¿no? se hace un cuadro de coordenadas dependiendo lo la cantidad de puntos que que son para colocarle sus valores ya de punto por punto entonces a eso ¿cuánto será una este un número de punto este norte y observación cuatro cinco columnas y ahí lo dejamos y serán unos cuantos puntos unos 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 veinte vértices serán pues entonces entonces ya tenemos por acá para nuestra para nuestra este nuestro cuadro de valores ¿no? a ver a ver si se hace lento el auto acá el auto acá se hace lento el auto acá para para el auto no me he entrado para lo que es el auto que era las grillas claro que tengo que configurarlo aquí no está configurado el ¿cómo se llama? el la cantidad ¿no? de de hacer acá tengo que configurarlo acá filas he puesto veinte filas anchura anchura de columna entonces tendría que ser anchura de columna esto es una extensión no lo medimos cuánto de extensión es será pues unos cien y altura de fila será acá vamos a altura de la fila está uno vamos a ponerle cincuenta así tal ya más o menos entonces ahí ya tenemos para poner nuestro cuadro de valores ¿no? coordenadas sub tm wgs 84 esto digamos es la manera como como este interpretamos el plano cartográfico y como ya hacemos una una tentativa digamos de un perímetro ubicando un cierto lugar y este lo pasamos a otra hoja para trabajarlo mejor ahí de repente podemos ya sacar una área momentánea este escribimos área enter área área desde acá sabemos que tenemos que picar en todos los vértices todos los vértices lo vamos a picar donde cae el cuadrito donde cae el cuadrito a ver por acá acá bueno ahí no no piqué bien y lo cierro acá lo cierro acá y enter ahí tenemos la área que nos sale tenemos a ver un millón un millón un millón ciento cuarenta mil trescientos noventa y ocho metros cuadrados y un perímetro de cuatro mil setecientos noventa y ocho punto setenta cuatro metros lineales del perímetro todo eso va a ir en el cuadro todo eso va a ir en el cuadro eso digamos es lo que la la metodología para procesar digamos ya un un plano que lo hemos proyectado en el plano cartográfico y así como esto se puede hacer la ruta de una carretera el el tanteo digamos para una proyección de una línea de agua potable o gas lo que se quiera ¿no? y ya hay cosas que podemos hacer dominando digamos este la interpretería del plano cartográfico cualquier duda pueden hacerlo yo creo que en la próxima lección lo repetimos lo repetimos esto un poquito haciéndole ya su cuadro respectivo ¿no? ¿no?